Enlazate TV, enlazando nuestras vidas. ¿Qué proyectos vienen para Alfredo Adami? Porque creo que es lo más importante. Pues vienen muchos, yo nunca dejo de tener proyectos afortunadamente. Bueno, me ofrecieron para este año, me habían ofrecido un reality en Colombia, que se llama Inseparables, el reality internacional, pero pues no tenía novia para ir. Entonces, pues ya no pude ir. Después me ofrecieron una telenovela en Argentina, me ofrecen dos telenovelas aquí en México, y pues eso es en la parte televisión, ¿no? Y tengo ahí dos proyectos de televisión y aparte tengo el proyecto de mi programa de la ley de Adami, que fue un exitazo el año pasado, pero luego se tuvo que parar por el coronavirus desde el 2020, a finales del 2020, y bueno, lo voy a echar a andar otra vez. Luego va un podcast también nuevo, luego voy con Cayo de Hacha y Luisito Rey en otro programa, en otro podcast, y bueno, estoy planeando una obra de teatro con... Quiero a Sergio Mayer y a Antonio Escobar y a algún galán joven para soltero, casado, viudo y divorciado, y si no, algún otro productor que le interese, alguna otra. Me ofrecieron también otra obra de teatro que se llama Las Farsantes, que está muy divertida, y bueno, pues en esas ando ahorita. Alfredo, entre tanta polémica, nos gustaría que nos puedas esclarecer un poco de todo lo que se habla relacionado a tu problema legal. Mira, de mí se dicen muchas cosas, nada es cierto. Eso es lo único que te puedo decir. Que la polémica, ¿qué es lo que quieren? Sus cinco minutos de fama conmigo, mis reflectores, y luego resulta que le sale el tiro por la culata. Que si el pleito con Trejo, que si el pleito con el saponaco de Gustavo Adolfo Infante, que si el esto, que si el otro, que si aquí, que si, me da lo mismo, a mí me divierte y me entretiene. Definitivamente. No, yo no tengo nada que demostrar, ya lo demostré en 35 años en la televisión, y ocho años antes en el modelaje en comerciales de televisión. Tengo tres carreras, soy cinta negra en karate, cinta negra cuarto dan en taekwondo, he estudiado krab maga, he estudiado sambo ruso, he estudiado kickboxing, muay thai, jiu-jitsu, fui nadador del equipo olímpico mexicano, fui campeón nacional de natación muchos años, nadé en la selección mexicana, en la selección olímpica, fui a muchas competencias internacionales, fui a Juegos Centroamericanos, fui a Juegos Panamericanos. Si tú me dices qué tengo que demostrar, siempre fui un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios y con escrúpulos, pues no tengo nada que demostrar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín, soy médico veterinario en Bienestar Animal. Hola, soy Elizabeth y también soy médico veterinario en Bienestar Animal. Bienvenidos. En Bienestar Animal realizamos diferentes tipos de servicios, como consultas médicas, desparasitaciones, vacunas, hospitalización, limpiezas dentales y mucho más. También contamos con el servicio de colorimetría. Los tintes que utilizamos no son dañinos para la piel de tu perrito. En Bienestar Animal nos preocupamos por la salud de tu mascota, porque sabemos que es parte de tu familia. ¡Te esperamos! ¿Qué le quieres decir, Alfredo, a toda la gente, a todos los artistas que son bebés? Tú ya con tantos años de trayectoria has estado en la cima. Sí. De pronto la gente, como bien dices, se quiere colgar de tu fama, de lo que tú haces. Mira, ¿qué te puedo yo decir? Y se lo voy a decir a los actores jóvenes y actrices jóvenes que están teniendo éxito. Y se lo deben de grabar bien. El éxito envenena. La frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Tú ten éxito y todo mundo te va a odiar, todo mundo te va a envidiar. Tú, como conductor de un programa de televisión, cómprate un coche nuevo y tus vecinos te van a odiar. Compra una casa nueva y todos van a hablar mal de ti. Ten éxito en tu programa de televisión o de las redes o lo que sea y todo mundo te odia. Eso es para mí el éxito. Entonces, pues yo como lo conozco, como sé lo que es ser el dios del rating o el rey del rating, pues ni le tomo importancia a todo esto que dicen. Suble parte de tu vida, ¿no? Alfredo, amorosamente, ¿cómo te encuentras? Ah, ¿ya viste las fotos? No, hombre, no sabes. No, amorosamente tengo una linda amiga que es actriz, que bueno, la conozco hace tiempo. Estamos por entrar a una misma hora de teatro. Nos hablamos, salimos de repente y el sábado pasado, digo, el cual, el sábado pasado, sí, me habló. ¿Cuándo fue el 14 de febrero? Pues apenas antier. Ah, bueno, el lunes, antier. Sí, o el domingo. Bueno, entonces me habla y me dice, oye, que lo de la obra de teatro, que si ya hablaste con tal y que no sé. Y le dije, ¿qué vas a hacer hoy? En la noche. No, pues nada, que te invito a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Y entonces fuimos a cenar. Dicen que yo la estaba besando, que no sé, ni he visto las fotos, que la estaba besando, que cuerpazo, pero no la estoy besando. Se ve el ángulo como que la estoy besando, pero no la estoy besando. Primera dije que no era yo, porque el que sale ahí está en clenque y digo, no estoy acá, bien. Pero pues ya sabes. ¿Algo más que le quieras decir a toda la gente, Alfredo? Pues nada, que les mando un saludo muy cariñoso, muy afectuoso. A tu estilo, manda un saludo a tu estilo. Y que también los mando a chingar a su reputísima madre, a todos. Pues ahí está para toda la gente que nos ve de Enlaza de TV, por supuesto, con nuestro queridísimo Alfredo, Adame y tu amigo, Richie Bello. Gracias. Enlaza de TV. Enlazando nuestras vidas. ¡Gracias!